Y mire, estas imágenes nos la envía la familia de Carlos Aranda, lamentablemente, ¿se acuerda usted de Carlos Aranda, este joven mexicano quien falleció en Canadá? Aquí le hemos dado seguimiento a ese caso, su cuerpo fue hallado en un lago, allá en Los Hoyos, el pasado 23 de agosto. Carlos ya descansa en paz en su tierra natal, en Oaxaca, ahí fue sepultado hace unos días tras su complejo proceso de repatriación. Precisaron su papá y hermano, con quien hablamos en este espacio, ambos agradecen el apoyo de México, de Estados Unidos y de Canadá, así como a los medios de comunicación, a quienes notificarán del avance en las investigaciones, pues una pregunta sigue, sigue ahí pendiente, sin respuesta, ¿qué fue lo que pasó a Carlos? ¿Se acuerda? Aquí decían, estaba en una reunión, nos platicaban su familia, sale de esta reunión aparentemente como desesperado, corriendo, y eso es lo último que supieron de él, para después encontrarlo en esta situación que ya le platicamos ahorita.